Música Como habéis visto he sacado todos los productos del armario que tengo aquí en el baño O sea, está totalmente vacío Me voy a poner a limpiarlo bien por dentro, voy a organizar todo esto Y los productos que no utilicemos, pues, o si están vacíos los voy a tirar Y voy a organizar también todo este mueble que tengo lleno de mil historias Que vamos almacenando, almacenando y al final te quedas sin sitio Así que hoy toca limpieza de baño Así que vamos a ello Música 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 Que haya entrado todo y que haya metido también todas las cosas del bollis. Que por cierto, también he organizado su armario. Que también le hacía falta porque tenía un montón de botes y de productos que algunos estaban empezados, otros no. Así que lo he súper organizado todo. He puesto todo lo empezado aquí, lo que nos sirve también guardadito. He colocado también los pañales, todo. Cositas que ya utilizamos también ya las he guardado. Le he hecho una cajita de recuerdos que ya os enseñaré. Que no se me olvide, no también tal. Con todas sus cositas de cuando era súper bebé y tal. He tenido una cañona súper productiva porque me ha dado tiempo a hacer un montón de cositas. Y al mismo tiempo he estado en otras zonas de la casa, en otras áreas. Así que es súper genial porque da gusto ahora mismo andar por la casa. Así que nada chicas, un vídeo de besos y que tengáis un feliz día. ¡Chao! ¡Gracias!